Nos encontramos con la Bora Lorena de Argentina. ¿Balanza estos dos partidos ante Venezuela? No, bueno, el primer partido creo que fue un partido raro para nosotras. No pudimos hacer nuestro juego, sí lo intentamos hasta el último minuto. Nada, creo que nos tocó eso, nos tocó un partido difícil, donde obviamente está bueno también encontrarse con esos tipos de partidos para mejorar. Creo que, bueno, pudimos mejorarlo un poco para este partido, se notó. Tuvimos un poco más de juego, que no es nuestro, era lo que queríamos. Y bueno, también creo que se notó en el resultado. ¿La hinchada Argentina es la mejor del mundo? Te digo por el apoyo en Córdoba y acá. Sí, sin duda, sin duda. Creo que por algo salió número uno de la hinchada. Creo que nosotros lo vivimos así. Argentina vive muy intenso el fútbol. Y nada, creo que feliz por haber jugado esta fecha FIFA en nuestro país, tanto en Córdoba como, bueno, en La Rioja. Esperamos obviamente el momento para hacer un juego también en Buenos Aires, con mucha gente que nos está esperando, tanto nuestros familiares. Y después, bueno, tuvimos la oportunidad obviamente de pasar por todas las provincias, pero también no hubiese gustado en algún momento. Así que nada, feliz. Eso te iba a preguntar, ¿en junio se habla de una fecha en Buenos Aires? ¿Es posible? Sí, creo que posiblemente. Siempre antes de algún torneo importante se suele hacer en Buenos Aires. La mayoría somos de ahí, hay mucha gente que obviamente nos acompaña. Y nada, ojalá que si se haga ahí, nos vamos llena de energía para que le toque ir al Mundial. Te saco del plano selección, ahora te hablo, la liga de Brasil y Argentina, ¿en qué es la diferencia? Brasil, claro que es una liga que viene ya hace muchos años creciendo. Creo que en cuanto a diferencias se nota mucho en el juego, más que nada es un juego muy rápido. Como me digo, es el juego de Brasil, un juego muy intenso, muy rápido, muy vertical. Pero bueno, después creo que en cuanto a estructura hay algunos clubes que obviamente no hay mucho que envidiarle. Argentina hoy está creciendo un montón y bueno, va por el mismo camino. ¿Tu situación es estar a préstamo en Palmera y después volver a estudiante de caseros? Sí, sí, hoy bueno, a préstamo vamos a ver obviamente cómo me va, cómo finalizo el año en el club. Obviamente si quizás me quieren un año más lo charlaremos o posible oferta. Bueno, obviamente hay que poner un montón de cosas en la balanza cuando se acercan esas fechas. Lorena, felicitaciones por el triunfo acá en la Río y muchas gracias por el tiempo y la amabilidad por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos.